La Hora Docu presenta Viajes a la Memoria, un recorrido por la geografía nacional para conocer las historias y lugares que nos representan. Vea la conspiración de la serie Viajes a la Memoria en repetición el domingo 12 de junio a las 4 de la tarde y 10 de la noche en Zoom, Canal Universitario Nacional.